Cinco bomberos están siendo procesados por la tragedia de la guardería ABC Y uno de ellos podría pasar hasta 28 años en la cárcel Están siendo incriminados como si fueran parte de los responsables de esta tragedia Incluso por haber firmado un documento que 7 años antes del incendio ya no era válido Mejor destaparte una cheve wey, esto te va encabronar Hace ya 12 años que una bodega del estado en Hermosillo se incendió Pasando las llamas a una guardería que tenían justo a un lado Ocasionando la muerte de 49 niños e hiriendo a más de 70 La justicia desde entonces ha sido mixta Se han encargado de no tocar a los verdaderos responsables Y se han esforzado un chingo por inculpar a las cabecitas más bajas Culpando hasta a las simples trabajadoras para empezar Imagínate ir a pedir jale en una guardería Y que de repente la bodega del gobierno que está a un lado con documentos se incendie De repente El incendio pasa hasta donde tú trabajas Tú no sabes ni qué pedo Agarras a todos los niños y los sacas de las llamas como puedas hasta que ya no puedes Quedas toda traumada y hasta dependes de fármacos por todo lo que vistes Y de pronto te enteras que el gobierno que es el verdadero responsable de esta tragedia Que emprende una campaña buscando echarte la culpa a ti Que no tenías ni idea de lo que estaba pasando Pero quienes sí sabían lo que estaban pasando Lo que estaba sucediendo ahí eran los gobernantes Los encargados de esa bodega que de repente se incendió Los encargados de dar permisos Los dueños El alcalde Protección civil chingado Hasta una familiar de Margarita Zavala anda ahí metida Ah pero ellos ni con el pétalo de una rosa Los que sea menos ellos eh Los que sea Aún si son parte de los bomberos que ayudaron a rescatar a los niños de ese incendio Y es que recientemente 5 bomberos que presentaron su apoyo para rescatar a los niños de esta tragedia Compartieron la lucha que han estado librando durante mucho tiempo por su libertad Pues resulta que no es de ahorita Han pasado más de 10 años siendo perseguidos por el gobierno Acusándolos de homicidio culposo y lesiones Arturo Dávila Uno de estos 5 bomberos Era jefe de inspecciones del departamento de bomberos de Hermosillo Y resulta que firmó un documento que avalaba la presencia de extintores Señalamientos Salida de emergencia Todo lo necesario para poder inaugurar un negocio El pedo es que firmó este documento 8 malditos años antes del incendio El documento que firmó no es otra cosa más que un requisito necesario para cualquier negocio que quiere abrir Y tiene validez solamente por un añito O sea esta firma por lo que la quieren inculpar Este documento ya tenía vencido 7 años antes de la tragedia de la guardería El documento que yo firmé que fue cuando iba a iniciar la guardería Se hizo con base en un dictamen y un plano entregado en una figura que se llama anteproyecto Que es cuando apenas andas tramitando los permisos y no está consolidado todo Ya después participé en apagar el incendio y en los rescates Pero en asuntos documentales lo único que a mi me tiene en este juicio Es un documento que tenía 7 años de no ser legal el día de la tragedia Hasta mayo de este año 12 años después se encontraron culpable a 22 personas Por una cadena de negligencias que dieron como resultado la tragedia de la guardería ABC Pero en esos 22 presuntos culpables no hay peces gordos Ya les redujeron la condena y están amparados por lo que ninguno está en prisión Como esto obviamente hace enojar al pueblo que exige justicia Nuestros gobernantes quieren tapar el sol con un dedo Así que para intentar calmarnos nos quieren entregar a los bomberos que participaron ayudando a estos niños Que les quede bien claro cabrones jamás habrá justicia si se siguen culpando inocentes No se hace justicia encerrando inocentes 100 planas Claudia para mañana Seguiremos exigiendo justicia por estos niños y no nos vamos a calmar con sus engaños Peor tantito nos emputa todavía más Ya estamos hasta la madre de todos ustedes y sus pendejadas Nos hace pensar que intereses pudieran tener estas personas que están persiguiendo a los bomberos Que tan desesperados están por salir de este problema Quienes son esos amiguitos a los que están protegiendo con esto Por qué están tan desesperados por echarle la culpa a alguien más Qué chingados tienes que tener en la cabeza para inculpar a los bomberos que arriesgaron su vida para salvar a estos niños Cómo chingados pensaron que eso les iba a salir bien Cómo pueden dormir de noche Han de estar encabronados cada que ven a alguien con el honor que a ustedes les falta Todo nuestro apoyo a los bomberos de Hermosillo de aquí y de cualquier parte de nuestro hermoso México Ellos no merecen ser tratados como delincuentes Mucho menos si es para tapar las porquerías de nuestros políticos cobardes Toda nuestra solidaridad desde un inicio y para siempre con las familias víctimas de la guardería ABC El pueblo está con los bomberos Porque cada que nosotros necesitamos a los bomberos Ellos están ahí Bien firmes Y así de firmes estamos nosotros también con ustedes Es hora de hacer nuestra parte Sé que no es mucho pero ojalá sea algo Comparte este video con el hashtag Con los bomberos no Y etiqueta a la gobernadora Claudia Pablo Vicharellano Y a nuestro gobernador electo Alfonso Durazo Que sepan el desmadre que andan haciendo Y que tengan mucho cuidado Ya hace mucho colmaron nuestra paciencia Pero están así de que todo se vaya a la mierda Hacemos un llamado enérgico Y lo que sigue de molesto A nuestra gobernadora Claudia Pablo Vicharellano Y a nuestro próximo gobernador Alfonso Durazo Montaño A que dejen de inculpar inocentes Para por fin poder obtener justicia Y que no se metan con nuestros bomberos Porque si tocan a uno cabrones Nos tocan a todos Ejercan el poder que les dimos con responsabilidad Representen la justicia No la impunidad Y por el bien de Sonora Muévanse Y muévanse rápido ¡Libertad! ¡Quiero mi libertad! 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 Gracias.